danielsánchezreina.com esta es tu web eres autor del libro el mentor porque eres mentoring haces mentoring las empresas que es un paso mucho más allá del coaching el coaching le dice a alguien oiga yo voy a ser el espejo de usted oiga déjese de espejos que no estamos en una cristalería oiga vamos a dígame vamos a decirle lo que pasa el socio director de la consultora de dos eficiencia empresarial has estado trabajando para compañías multinacionales como son y pero ya tienes tu camino muy claro e inspirar a las empresas ayudar a las empresas en muchos temas me gustaría que hoy nos hablarás dani de el tema del liderazgo eres un experto en tema liderazgo muchas veces cuando el líder tiene que motivar a los equipos cuando el líder ha perdido la motivación el líder que tiene que motivar un día se levanta y él es él al que le deberían motivar porque él está desmotivado por tanto que hacemos que al líder desmotivados de este tema se habla muy poco muy poco siempre pensamos que el líder ya está automotivado por naturaleza o porque el cargo de la palabra líder ya le da motivación exacto o su nombre en la puerta soy el jefe y ya le da motivación y no es así al final es un ser humano que tiene sus desmotivaciones y sus épocas sus ciclos bajos como todos los tenemos claro tenemos pocos pero bueno el tema está en que el líder tiene una responsabilidad adicional tiene que velar no solamente por la motivación por la energía de sus colaboradores sino por la propia por la suya que tiene un peso se ha motivado el equipo pero uno de los tipos del equipo es el mismo ahí está o sea que él también tiene que también tiene que autocargarse no entonces yo siempre digo que los efectos de un liderazgo aletargado que es lo que ocurre con un líder desmotivado son muy nocivos son nefastos para la compañía que puede generar un líder después que puede pasar que puede pasar pues mira puede generar conflictos soberanistas entre miembros de su equipo porque no hay nadie en el poder en la cúpula directiva o en las tareas en las tareas del día a día nadie arbitra quien hace que hasta dónde es efectivamente hasta dónde es tu territorio eso provoca pérdida de cohesión en el equipo que es lo peor que le puede pasar un líder probablemente no haya nada peor que su equipo que es aquel para el que él está llamado a hacerlo grande pues que esté descohesionado realmente tiene unos efectos nefastos que puede hacer un jefe que ha perdido la motivación pues yo sintiéndolo mucho tengo que decirle que no puede hacer demasiado caray lo único que puede hacer es localizar a qué palancas que asideros puede encontrar a su alrededor para agarrarse temporalmente insisto temporalmente y cuáles son algunas de estas palancas pues mira voy a mencionar cuatro no la primera un proyecto que se esté llevando a cabo y que le ilusiona pues oye agárrate al proyecto disfruta esa hora de acercas horas diarias que tú ya no tienes motivación que te motive el proyecto que el proyecto te motive que venga de fuera no esa motivación el segundo punto bueno algo que normalmente le llena a uno de autoestima que es volcarse en desarrollar las habilidades de su equipo ya sea habilidades técnicas relacionales lo que sea no si tiene mandos intermedios pues de liderazgo porque cuando tú veas que tu equipo va creciendo eso te va a ayudar también a aumentar tus niveles de motivación el tercero y no es un tema menor la incorporación de hábitos de salud adecuados hábitos alimenticios hábitos de ejercicio porque dormir bien dormir bien muy importante porque pues porque hay gente es que hay directivos hay jefes que se clapan en las reuniones y que están todo el día caigo con cabezaditas por aquí por ahí este tío pasa un poco poco motivador puede ser pasa mucho y a veces no nos damos cuenta pero un desequilibrio motivacional puede venir provocado por un desequilibrio fisiológico totalmente a veces tan sencillo como eso tan sencillo como eso no cuidemos el cuerpo al menos descartemos que el cuerpo no es el origen de la desmotivación y él y el cuarto punto es tomarse cada día un poco de tiempo pensaba que iba a decir tomarse un squid cada día o algo así no bueno si le apetece por ejemplo no verdad pero tomarse un tiempo para desconectar del trabajo la neurociencia nos dice que para estar conectados necesitamos tener nuestros momentos de desconexión y cómo lo hace es un líder cómo se desconecta con sus hobbies te gusta la lectura por tanto incentivar hobbies incentivar joven que no hay nada peor dani que un líder que no tiene ningún hobby que todos trabajo todo estaba esto es terrible exacto a lo mejor el hobby es ver vídeos de youtube a lo mejor el hobby es ver un programa de televisión que dan los jueves por la noche y que me encanta cualquier fricada es bienvenido el deporte lo que sea lo que sea y vuelvo a lo que decía al principio son palancas pero no son soluciones y tú hablabas y subraya siempre muy bien decías provisional provisionales temporales temporales que tiene que hacer el líder pues si ve que después de haber aplicado esto pasa el tiempo y sigue sin recuperar esa motivación tiene que hacerse un planteamiento lo más honesto de cierto honesto más honesto decir oye creo que darme otro lugar no voy a dar lo mejor de mí no voy a dar lo mejor de mí y por tanto mi equipo tampoco lo va a lo va a dar claro alguien me dirá oye qué fácil es decir eso no pero qué pasa con mis servidumbres económicas claro que tú estás proponiendo que él se despida a sí mismo que él se auto despida auto despida eso es eso hay que ser muy valiente para que se volvente y yo lo que les digo es estoy de acuerdo servidumbres económicas no te vayas pero todavía pero no te quedes en el sofá esperando que venga la solución de fuera empieza a moverte empieza a buscar otro trabajo no realmente desde el sofá de casa no va a pasar ningún tren eso está claro y un elemento de reflexión que yo les diría a lo mejor te va a pasar un tren por encima por encima sí pero por al lado y con las puertas abiertas no un elemento de motivación que yo les diría oye si realmente no haces nada estás en esta situación y te quedas en el sofá de tu casa piensa si realmente lo que te ocurre es que estás muy cómodo en tu pequeño estel colero tu mierda te da calor tu mierda te da calor para saltar a otro estel colero dices ostras y si me meto en otra mierda bueno ya pero tú decides a lo mejor es una mierda más fresquita bueno que cada uno haga esta reflexión daniel me encanta eres alucinante daniel sánchez reina puntocom hasta la semana que gracias no no